Estuve nueve meses de prácticas y luego, pues bueno, simplemente C.A. de Euskadi me enamoró y decidí quedarme y llevo ya diez años. Tenía tiempo y no lo quería cubrir haciendo macramé o aprendiendo danzas populares, empatizo con las causas solidarias y podía aportar un poquito de ayuda, muy modesta, y he recibido mucho cambio. Me vinculé a C.A.R. primero porque siempre me ha interesado muchísimo el tema de los refugiados, pero sobre todo por un planteamiento. Que era una cuestión no asistencialista en absoluto y era una cuestión jurídica, era una cuestión de justicia. Ayudar a los usuarios a darse de alta en los distintos portales, ver formas de plantear el currículum para búsqueda de empleo. Hacemos informes de vulneración de derechos humanos de las personas que son solicitantes de asilo. Construimos un discurso mediante los vídeos que realizamos, tanto documentales como películas. Soy abogado y ayudo en el área de asistencia jurídica de solicitantes de asilo. Es algo recíproco, o sea que ellos a mí también me enseñan un montón de cosas de sus países, de sus idiomas, de sus comidas. Me mata muchas veces la curiosidad por preguntarles cómo han llegado y me acaba pudiendo el respeto. Se bombardearon su casa y se tuvo que venir y se venía con su familia, con sus hijos, que podían ser los míos, con su marido, que podía ser el mío. Y bueno, estaba Ana allí en mis clases, sonrientes, intentando ver el futuro con optimismo y bueno, me tocó. Yo me acuerdo que la primera vez que estuve cara a cara con ella, que la toqué, que me contaba su persecución, yo me eché a llorar porque me llegó muchísimo y cómo ella me abrazaba, ¿no? Y me di cuenta en ese momento de lo enferma que está esta sociedad en general, en el mundo entero, y cómo en ese momento me di cuenta también que CEAR era una especie de píldora para esa enfermedad. Y fue cuando me di cuenta de que estaba en el lugar correcto haciendo lo correcto. ¡Gracias!